El futuro o es abierto a todos o probablemente sea un peor futuro del que vivimos ahora. Abierto a todos porque queremos que todos formen parte de una sociedad donde el desarrollo de competencias digitales es como a principios del siglo pasado saber leer y escribir, que empezaba a formar parte de lo imprescindible pero todavía no lo era. Pues pensamos que eso en el inicio de este siglo es similar.